Nosotros vamos a seguir con la misma lógica y de la misma forma que hemos trabajado este año, fortaleciendo primero la atención primaria a la salud. Hay un choque del sistema de salud pública con la gente, con los vecinos, que es el agente sanitario. Esa es la atención primaria a la salud. Eso es lo primero que tenemos que fortalecer. Y después toda la red hospitalaria provincial, como lo hemos venido haciendo. Mire, ahora estamos hablando de cáncer. Si quieren, hablamos de cáncer de mama. Antes había un móvil que se llamaba Mami San, que tenía dentro un mamógrafo. Yo mañana viajo a Antofagasta, Andalgalá, porque inauguramos la digitalización de la parte de Rayo y del mamógrafo. Hoy en el interior, aparte del mamógrafo de última generación que tenemos en San Juan Bautista, tenemos un mamógrafo en Andalgalá, que ahora va a tener imágenes digitalizadas. Tenemos un mamógrafo que funciona en Santa María, en Recreo y en Tinogasta. Ya nos hace más fácil pagarle el boleto a la gente para que venga alguno de los centros de segundo nivel a hacerse la mamografía, que poner un mamógrafo dentro de un móvil sanitario. Esto de refuncionalizar y repotencializar lo que tiene cada área programática del interior, ahí vamos a inaugurar también mañana en Andalgalá un laboratorio de endocrinología. Va a ser el segundo en la provincia, porque hoy solamente la endocrinología lo hace el San Juan Bautista. Y tenemos programados que antes de marzo del año que viene tengamos un laboratorio de endocrinología en Villa Dolores y otro laboratorio en Recreo. Estamos reformulando y repotencializando toda la red hospitalaria del interior. Pero también nos estamos ocupando de los hospitales centrales. Creo que la última semana de diciembre se abren los pliegos para la compra del resonador nuclear magnético para el hospital San Juan Bautista. Todo el proceso de inversión que se ha hecho, se está optimizando los recursos, se está reinvirtiendo, estamos invirtiendo recursos humanos, estamos capacitando el personal. Tenemos estrategias y herramientas en los distintos niveles. ¿Que tenemos dificultades? Tenemos dificultades. Una vez ese es el tema de los médicos en el interior, ¿no? Esto es el tema médico en el interior. Nosotros hicimos ahí toda una presentación en los distintos medios de comunicación locales y en algunos nacionales solicitando que se vengan a inclinar porque la verdad tenemos dificultades. Y eso lo sabe todo el mundo. No se han descubierto guardias, no se... Pero sin duda, aparte, se nos están jubilando una serie de médicos que entraron... Ahí tenemos una camada, gente que se está jubilando en estos seis meses y en los seis meses que vienen, por lo cual, por eso nos adelantamos a no quedar sin cobertura. ¿Se tiene que haber previsto la incorporación de los precarizados y de médicos en el sistema de salud? Médicos se están nombrando permanentemente. Más pena, digo, prioridad uno hoy. Nosotros tenemos en el sistema profesional médicos y enfermeras. Nosotros tenemos muchas enfermeras, sobre todo en el interior, que son empíricas, que son auxiliares de la enfermería. Nosotros tenemos que ir hacia la profesionalización en términos de que te dan otro tipo de servicio, digamos. Entonces, prioridad número uno, nombramiento, es médicos y enfermeras en interior y en capital. Eso no hay que imaginar. El tema precarizado, todos los precarizados, los programas de precarizados de salud, se van nombrando. Antes del primero de mayo se salen tandas de 30, de 40, que se van nombrando. ¿Es un compromiso que ya hicieron desde el Ministerio del Gobierno? Desde que yo llegué en diciembre del 2015, nuestro compromiso fue ir incorporando gradualmente todos los precarizados del sistema público de salud. Desde que yo llegué en diciembre del 2015, nuestro compromiso fue ir incorporando a la familia de 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 la familia.